Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas del Evangelio del Día Hoy es miércoles de la tercera semana de Pascua Miércoles de la tercera semana de Pascua El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Yo soy el pan de la vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí nunca tendrá sed Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí Y al que viene a mí yo no lo echaré fuera Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y la voluntad del que me envió Es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado Sino que lo resucite en el último día La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo Y crea en Él Tenga vida eterna Y yo lo resucite en el último día Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy Ya estamos en pleno capítulo sexto Donde el evangelista Juan desarrolla el tema Del pan bajado del cielo En este capítulo seis Esta frase, bajado del cielo Se menciona por lo menos siete veces Y con esto nos quiere decir el evangelista Que este es un tema de importancia O sea, bajado del cielo hace referencia al Dios Que se hace uno con nosotros Al Hijo de Dios específicamente Que existía antes del tiempo Antes de la creación Y que por voluntad del Padre El Hijo se hace uno con nosotros Y toma nuestra realidad Para que en Él nosotros podamos también participar En la vida eterna Que Dios por medio de Él nos ofrece Este otro tema de la vida eterna También es un tema que resalta en este Evangelio Dice el Evangelio Yo soy el pan de la vida El que viene a mí No tendrá hambre Y el que cree en mí Nunca tendrá sed Si recordamos la escena de Jesús Con la Samaritana En el capítulo cuatro Donde habla de que Jesús es Es el agua viva El agua que promueve Una nueva forma de ser Y de relacionarse con Dios Padre Pues igualmente esta frase El pan de la vida Es muy similar a las aguas de vida Que Jesús utiliza en ese diálogo Con la Samaritana Pero como ya les he dicho Dice Jesús Me han visto Y no me creen No creen en Él El ver a Jesús El escuchar a Jesús No es lo mismo que creer en Él El ver El escuchar Es un acto físico Es un acto de voluntad También nuestra Pero la fe No es un acto de voluntad personal O sea yo no puedo Por mi propia voluntad Hacerme creer En Cristo Que es el Hijo de Dios Que es el Mesías Que es el Enviado de Dios Esta fe De creer en Cristo Es una gracia de Dios Es algo que se nos da Es algo Que se lleva a cabo Que se vive Cuando Reconocemos en nosotros Esta sed Y esta hambre Por la verdad Por Dios mismo Y es Dios Quien nos atrae Es Dios Quien nos acerca Es Dios Quien nos lleva A Jesús Y es esta Esta hambre Esta sed Que se manifiesta En el deseo De estar en comunión Con el Dios Que en amor Nos crea En amor Nos sostiene Y en amor Nos llama Este Dios Que nos ha creado Y que ahora Busca La plenitud De la vida Para la cual Hemos sido creados Particularmente Después de que En nuestra rebeldía En nuestro rechazo De lo que Dios Nos ofrece Pues nos hemos Alejado De Él Por eso Dios Por su propia Iniciativa Por amor A lo que Dios Ha creado Se ha hecho Uno con nosotros En Jesucristo Para regresarnos A esa relación De intimidad Y confianza Con aquel Que en amor Nos ha creado Para salvarnos De nosotros mismos Y regresarnos La dignidad Que quizás Hemos pisoteado Que hemos rechazado Y también Para llevarnos A la relación Con el prójimo En solidaridad Y en hermandad Tres relaciones Fundamentales De lo que significa Nuestra fe cristiana Relación con Dios Padre Que por necesidad Nos tiene que llevar A la relación Con el prójimo Y que después Nos lleva Para que Retomemos Nuestra verdadera Identidad Y dignidad Como hijos E hijas Amados De Dios Todo esto Es lo que Encierra Este concepto De el pan Bajado del cielo Que viene Para alimentarnos Para fortalecernos Y para regresarnos A nuestra Verdadera vida Con Dios Que es nuestro Creador Que es nuestro Sustento Ahora En esta imagen De Cristo Como el pan De vida Hemos de entender Que no Simplemente Se está refiriendo A la eucaristía Aunque Es obvio Que el evangelista Juan Utilizará Ya estas palabras De Jesucristo Como elementos Fundamentales De lo que después Desarrollará Más adelante En este capítulo Hacia el final De este capítulo Donde ya Nos hablará De el Pan de vida Como la eucaristía El sacramento Que se nos da El sacramento Que Dios Nos ha dejado Para alimentarnos Pero El concepto Aquí del pan De vida Es mucho Más amplio Mucho más Profundo Que el simplemente Hablar de la Eucaristía Cuando hablamos Del pan De vida Bajado Del cielo Jesús Está hablando De su Totalidad Como persona Como el hijo De Dios El hijo De Dios Encarnado En nuestra Realidad humana El hijo De Dios Que viene Para alimentarnos Con la totalidad De su persona Tanto con Sus palabras Con los signos Con los milagros Como también Como la ofrenda De sí mismo En el altar De la cruz Que en el derramar De su sangre Entonces Este sacrificio De sí mismo Que pone Alto Pone fin A todos Los sacrificios De animales Que se llevaban A cabo En el antiguo Templo De Jerusalén En el altar De Jerusalén Donde se ofrecían Las víctimas Los animales Y que la sangre De esos animales Pues era El rito Que reconciliaba Al pueblo Con su Dios Pues en el altar De la cruz Ahora Cristo El cordero De Dios Quien se ofrece A sí mismo No porque Dios Se lo exige Sino por voluntad Propia Porque Dios Ama al Padre Y porque Dios Ama a la creación Cristo Se dona A sí mismo Se entrega A sí mismo Para que nosotros Podamos Participar En esta vida Eterna Por medio De la reconciliación Por medio Del retomar Esta dignidad Que hemos perdido Que hemos pisoteado Por nuestra rebeldía Por nuestro Rechazo De esta relación Con Dios Así que Todo esto Es lo que encierra El concepto De el pan De vida El pan bajado Del cielo Todo aquel Que me da El Padre Aquí podemos Entender Y más adelante Ya mañana Lo veremos Más claro Como para Para Jesús En estas palabras Cuando es todo El que me da El Padre Viene hacia mí O sea Es el Padre Quien nos atrae Es el Padre Quien nos acerca A Jesús Uno por propia Voluntad Por propia iniciativa No No adquiere la fe La fe Se nos da Por medio De este encuentro Con Jesús El Hijo De Dios El Mesías El enviado De Dios Para nosotros Para nuestra salvación Así que La fe No es una iniciativa Personal No es una iniciativa Nuestra Es algo que Dios hace posible Al atraernos Al acercarnos A su Hijo Amado Jesucristo Y el que viene Dice el Evangelio El que viene a mí Yo no lo Echaré fuera Porque He bajado Del cielo Porque he bajado Del cielo No para hacer Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió La vida de Jesús Gira en torno A la voluntad De Dios Padre Y Dios En Jesucristo No viene a juzgar Al mundo Todo lo contrario Y a esto lo escuchamos En el capítulo 3 Tanto amó Dios Al mundo Que nos dio Su propio Hijo No para condenar Al mundo Sino para Salvarlo Así que Dios Quiere la salvación Porque todo Cuanto Dios Ha creado Dios ama Y todo Cuanto Dios Ama Dios desea Que llegue A la plenitud De la vida Para la cual Fuimos creado Y esto es Lo que se está Llevando a cabo En Jesucristo Mismo La reconciliación Del mundo En su Hijo Amado Que por amor Al Padre Y por amor A nosotros Entonces Él Él Por su propia Voluntad Por amor A nosotros Y por amor Al Padre Él se ofrece Como la víctima Perfecta Que se ofrece Para nuestra Reconciliación Y que por medio De esta reconciliación Lleguemos A participar En la vida Eterna Y la vida Eterna No es una realidad Particularmente En este Evangelio De Juan Que se vive Después de la muerte No La vida Eterna Es algo Que ya Las primicias Se viven En el tiempo En este mundo Donde Dios Ha venido A salvarnos Pero que Aún está Por cumplirse La plenitud En el fin De los tiempos O en la segunda Venida Como también Se le llama Así que Aquí En el Evangelio De Juan Cuando habla De la vida Eterna Ya es una Realidad Que se vive Que se prueba Que se recibe En el tiempo Y el espacio Donde Dios Ha venido A nosotros En Jesucristo Pero que Aún Esperamos Su cumplimiento La totalidad La plenitud De esta vida Eterna En el tiempo Final En el último Juicio O en la segunda Venida de Jesús Diferentes nombres Que hablan De esta Esa misma Realidad Continúa diciendo Y la voluntad Del que me envió Es que yo No pierda Nada De lo que Él me ha dado Qué palabras Más bellas Dios No quiere Que nada Cuanto Él ha creado Se pierda Y Por lo menos Si tú eres Un mamá O papá Y tienes Hijos Yo creo Que estas palabras Las puedes entender Fácilmente O sea Tú que eres Papá Mamá Cómo no vas A desear Que ninguno De tus hijos De tus hijas Se pierdan Se extraviense Se echen a perder O escojan Malos caminos ¿No? ¿Y qué no harás tú Para Para Ayudar Para prevenir Y aún para salvar A tus hijos De Decisiones Equivocadas O De vidas Que han escogido Que les ha traído La ruina ¿Qué no harás tú Para salvarlos? Pues si puedes entender Esto en tus hijos E hijas Cómo no entender Lo que Dios Está haciendo En Jesucristo Porque Repetimos Todo cuanto Dios Ha creado Dios ama Y todo cuanto Dios ama Dios quiere que llegue A la plenitud de la vida Para la cual Hemos sido creados Dice Y la voluntad Del que me envió Es que yo No pierda nada De lo que Él me ha dado Sino que lo Resucite En el último día La resurrección Es parte del concepto De la idea De la vida eterna Repite Repito Que es parte Ya Que es algo Que se vive Y las primicias Ya se viven En el tiempo Y el espacio Donde Dios Ha venido a nosotros En Jesucristo La voluntad De mi padre Consiste en que Todo el que vea Al hijo Y crea en él Verlo Verlo es mucho más Que el acto físico De ver O el acto físico De escuchar Es entender Aquí volvemos A lo que ya Hemos dicho Antes Cuando se habla De recibir Las palabras De Jesús Es escucharlas Es entenderlas Es asimilarlas Hacerlas Nuestras Y después Ponerlas En práctica Todo esto Encierra El concepto De escuchar Que es muy similar A esto De ver Al hijo De Dios Escuchar Al hijo De Dios Y creer En él Es hacerlo Nuestro Es tomar La totalidad De Jesús En su persona En sus acciones En sus enseñanzas En sus milagros En su entrega De sí mismo En su muerte Y resurrección Todo esto Es parte De lo que significa Creer en él Aceptarlo En su totalidad Que es mucho más Allá Que el concepto De la eucaristía El sacramento De la eucaristía Dice La voluntad De mi padre Consiste en que Todo El que vea Al hijo Y crea en él Tenga vida eterna Nuevamente El tema De la vida eterna Y yo Lo resucite En el último día Dios En Jesucristo Nos ofrece Una nueva forma De ser De existir De relacionarnos En el mundo Que aquí El evangelista Juan lo llama Vida eterna Que ya se hace Realidad En este mundo Mi nombre es Padre Tony Díaz Bisonero Claretiano Que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com Tengo la palabra Tengo la palabra Gracias.